Hola, hola chicas, buenos días, tardes, ya son, deje el hierro acá porque está ahí, se ve que ahora su papá ya. Ya hoy es día martes a 16, sí, martes 16 de febrero, y está el gordito, viendo sus caricaturas. Hoy empezamos un poquito más tarde, ahorita voy a almorzar, me desayuné temprano, como a las 8, cuando el reno se levantó para sus clases, un cereal nada más, y ahorita pues ya voy a hacer algo de almorzar, mi café, porque ya me hace falta. Me puse a intentar editar, chicas, en la computadora, pero es tan fastidioso que dejé mejor de ser. Duré como dos horas y no le avancé más que como 10 minutos en esas dos horas de que aún no le hallo, chicas, no le hallo un programa para la computadora, y me estresa, me estresa mucho porque yo le quiero acomodar un pedacito, y cuando le acomodo un pedacito ya les acomodo otro pedacito de que ya le había avanzado, y no, dije no, esto de la computadora para mí no es. Así que mejor voy a seguir editando en el teléfono, porque me hallo más, es más fácil, a veces estoy así de rápido en lo que se está calentando algo de la comida o algo y voy editando, o en lo que estamos aquí viendo tele o algo, el gordito se durmió, voy y edito, y así, es más fácil para mí que la computadora. Es muchísimo más tedioso, quedé desesperada, estresada, y al final dije no, pinche computadora, eso no es para mí. Yo mejor sigo en el teléfono. Y pues voy a seguir en el teléfono, espero que se siga viendo bien la imagen. Diles, hola muchachonas. Y pues sí, vamos a seguir editando aquí, porque es más fácil para mí, es más práctico, y le hallo más que a la computadora. La computadora sí me estresa, me estresa y me estresa. De todo modo lo voy a seguir buscando y buscando porque tengo que enseñarme bien a editar ahí, porque sé que la calidad de los videos es muchísimo mejor si los edito en la computadora. Pero es bien estresante, chicas. Y más cuando quieres subir un video tal día, y no le hallas, no le hallas, y le acomodas, y le haces, y duras, y duras, y duras, te avientas todo el día y al final de cuentas no sacas nada de video, es bien estresante. Así que mejor dije no, no, mejor dejo eso, y pues seguimos con el teléfono. Así que ahorita ya es mediodía, me aventé, les digo, dos horas, sí, dos o como dos horas, y me aventé en la computadora hasta que dije ya. Mejor me salí del editor y me puse a revisar Facebook, a revisar otras páginas, a mandar correos, porque mi cajita Bootsy Char, según yo, ya les iba a hacer hoy el video, porque decía que ya estaba en mi buzón. Fui y revisé el buzón y no hay nada de cajita Bootsy Char, así que pues el video yo creo de este mes no lo voy a hacer otra vez, igual que el mes pasado. Y pues ni modo, no hay cajita, ya la mandé e-mails para reclamarla, para que pues me la repongan, porque pues no, según dice mi aplicación que ya está aquí, que está desde como el 6, creo que como el 6 de febrero dice, pero a mí no me llegó nada, o sea, no llegó nada, 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 nada. Y pues dice que llegó a la nueva dirección, entonces no sé qué pasó ahí. Así que ya la reclamé y ojalá me la manden, la repongan, porque pues no sé qué pasó con esa cajita. Y pues yo creo ya de Bootsy Char va a haber cajita, va a haber video de reseña hasta marzo, para que ya, pues ahora sí yo creo llegue a puntuar, porque supuestamente me tiene que estar llegando los primeros de mes, cancelé la suscripción y la volví a agarrar para eso, para que me llegara los primeros del mes, porque a mí siempre me llegaba el 18, 19 y o a veces hasta el 20 algo, entonces pues ya no alcanzaba a hacer el video así luego, luego, para que ustedes vieran. Y pues la cancelé y la traté de abrir para que me llegara los primeros de cada mes. Ahorita ya me están llegando así, 5, 6, más tardar 10, pero este mes no llegó. Así que vamos a ver qué pasa. A ver si me la reponen y pues ya para el mes de marzo, pues ya ahora sí les hago el video de la reseña de Bootsy Char. Y ahí está Godito. Yo ya me eché una siesta con mi mamá, porque si mi mamá no se acuesta conmigo, yo ya no me ruemo ni madres. Mamá estoy con mi alegata porque tengo sueño. Sí. Y déjame, ya quítame ese suéter, ya está caluroso. Aquí está, está el clima tipo México, chicas, porque en la mañana está frío, frío. En la tarde está caluroso, intenso. Y en la noche está fresco otra vez. Nada que ver con San Francisco. San Francisco está frío todo el tiempo. Día, tarde, noche está frío. No puedes salir sin suéter. Solo que no seas muy friolento, pues ya puedes aguantar el frío de la tarde. Pero sí, ¿no? Hay que salir en suéterados diarios. ¿Verdad que sí, papá? Sí. Y aquí me dejan asándome porque piensan que está frío y al rato está caliente. Y luego otra vez está frío y yo ya no traigo suéter. Porque mi mamá piensa que ya no va a estar frío. Y al rato me estoy chingando, ¿refrío? Y pues, déjame, voy a ver, ya está la tetera chillando para mi café. Y pues para hacerme mi, voy a hacer un sándwich. Hice atún otra vez de almuerzo para mi marido, así que dejé poquito atún. El enano ya se comió un sándwich de jamón con queso. Y pues voy a hacer otro para mí. Y un sándwichito de atún y un cafecito para almorzar, chicas. Apenas a mediodía. Iba a hacer chilaquiles, pero ya no quiso. Dijo, no, mami, ya chilaquiles no. Come una cosa y ya no quiere comer lo mismo. Mientras no son hamburguesas, no quiere comer lo mismo. ¿Hamburguesas o espagueti a la boloñesa, creo que? Espagueti con carne, pues ese que va como tipo italiano. Mientras no sea eso, no repite. Si no es eso, no le gusta repetir plato. Así que ahorita las voy, chicas.